Bienvenidos a una edición más de 50 preguntas para, hoy con uno de esos invitados que necesita poca presentación, Edgar Silva. Periodista, comunicador y emprendedor. Edgar Silva estuvo en la pantalla de Teletica por más de dos décadas. Desde 1998 fue presentador de Buendía, de donde se retiró en 2015 para dedicarse a Orígenes, su nuevo emprendimiento cafetalero en la zona de Los Santos. Estas son 50 preguntas para Edgar Silva. ¿Listo? Número uno, ¿en dónde nació? En Liberia, yo soy guanacasteco, cédula 5, orgullosamente. ¿Y en qué barrio creció? Mi barrio es Condega, pero es en el puro centro, mi casa está a 150 metros antes de llegar al parque. ¿A qué se dedicaban sus papás? Mi papá era microbiólogo en el hospital de Liberia y mi mamá era maestra de kinder, fue la directora del kinder central de Liberia y una vez que se pensionó, abrió su kinder privado también en Liberia. ¿Qué fue lo más bonito de crecer en Liberia? Ay, la libertad. ¿En cuál, cuál estudió? En la escuela laboratorio John F. Kennedy de Liberia. ¿Y cuál fue su año favorito del colegio? Mi año favorito del colegio. Igual, en el colegio yo me la pasé muy bien, René. Te puedo, tal vez, mi quinto año fue bueno porque me eximí finalmente en todas. ¿Qué música escuchaba en la adolescencia? La de mis hermanos, los Bee Gees, Donna Sommer, Barry Manilow, los Carpenter, el Gran Combo de Puerto Rico, mi hermano mayor era Salsero. La música de mis hermanos, básicamente. ¿Cuándo se vino a vivir a San José? Cuando me tocó entrar a la universidad, en 1985, ya terminé, o sea, me gradué en Liberia y me vine a la Universidad de Costa Rica. ¿Cuándo supo que quería dedicarse a la comunicación? La gente me lo decía desde el colegio y yo no quería reconocerlo. Cuando estaba estudiando Derecho en la facultad de la UCR, me di cuenta que lo mío no era la abogacía y que a mí se me hacía fácil comunicar. No fue que lo descubrí, fue que lo acepté y entonces di el paso a comunicación colectiva. ¿Cuál fue su primera experiencia frente a cámaras? En el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, yo tenía horas estudiante y así fue como logré financiar parte de mi estudio. La mayoría de televidentes lo recuerdan por Buen Día, pero ¿cuál fue su primer programa en Canal 7? En vivo a las 5. Además de Buen Día, fue anfitrión de muchos programas. ¿Cuál fue su favorito? Yo creo que el chinamo, man, porque sinceramente, René, me pagaban por ir a vacilar. ¿De su programa de entrevistas, las paredes oyen, cuál fue la que más disfrutó? Vieras que las disfruté todas, también no quiero ser salomónico. ¿A qué otra figura nacional le hubiera gustado entrevistar en ese programa? A Claudia Paul. ¿De los personajes internacionales a los que he entrevistado, cuál ha sido su favorito? Siempre doy esta respuesta, yo entrevisté a Plácido Domingo. Si pudiera entrevistar a cualquier persona en el mundo, ¿quién sería? En este momento me gustaría hablar con Barack Obama. Si pudiera tener una conversación con una figura histórica, ¿a quién elegiría? Ah, sin duda Mahatma Gandhi. ¿Preferiría viajar al futuro o al pasado? En el pasado, yo creo que yo podría encontrar muchas explicaciones de lo que está pasando ahora. ¿Qué averiguaría en el pasado? Mira, ¿en qué momento perdimos en Costa Rica la política del buen vecino y de la decencia y de la honradez? ¿Dónde la perdimos? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el último libro que se leyó? La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Es un libro de Daniel Pink. ¿Quién es su escritor favorito? El estilo de García Márquez por la sencillez, por la prosa y obviamente porque es el español. ¡Qué maravilla! ¿Qué música está escuchando últimamente? Oigo desde Haydn, música clásica, Michael Bublé, oigo Mark Anthony, Maroon 5. De verdad, dirás que escucho de todo. ¿Cuál ha sido el concierto favorito al que has asistido? Juan Luis Guerra. ¿Qué banda o artista no puede morirse sin ver en vivo? Me gustaría llevar a mi esposa a ver a Bruno Mars. ¿Qué hay en sus vistos recientemente de Netflix? Merlí. Si le presto un cine completo para ver una película, ¿cuál elegiría? Lo que el viento se llevó. De los países que ha visitado, ¿cuál sería su favorito? Nueva Zelandia. ¿Cuál es su lugar favorito de Costa Rica? Obviamente Guanacaste, lo disfruto muchísimo. Me está encantando la zona de Los Santos, Santa María de Dota, San Pablo de León Cortés, por la tranquilidad, por el ambiente, por la gente. Estoy disfrutando un montón. ¿Qué es lo primero que hace a levantarse? Revisar Twitter. ¿Y lo último antes de acostarse? Darle un beso a mi esposa. ¿Qué causa social o benéfica le apasiona? Ahora estoy involucrado con las aldeas infantiles SOS, el estado de los niños en abandono. ¿Cómo la sociedad debería estar apoyando este tipo de organizaciones para que los niños que por alguna razón no pueden vivir en su casa y con su familia, tengan el respaldo para desarrollarse y las aldeas SOS lo logran? ¿Qué es lo que más extraña de no trabajar en televisión? Mano derecha a la altura del hombro. De momento no he extrañado la tele. He estado muy contento y he estado muy entretenido con lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que más le dicen cuando lo reconocen en la calle? Mi chiquito. Las señoras. Yo tengo un gran público de señoras y entonces me dicen mi chiquito. ¿A qué se dedica actualmente? Mira, tengo dos fincas cafetaleras, una en Santa María de Dota y otra en División de Pérez Celedón que estamos desarrollando. El café hay que sembrarlo y tarda tres años en crecer y producir. Y lo otro que estoy haciendo es que estoy montando un sistema de comercialización de café para pequeños productores y eso me tiene muy entretenido y sigo ayudándole a la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Si le dieran completa libertad para producir un programa de televisión en Costa Rica, ¿qué haría? Me gustaría hacer como un game show, un programa para que la gente se divierta y gane cosas, pero que se divierta, aprenda, pruebe sus habilidades. ¿Qué personalidad de la televisión internacional admira? Bárbara Walters. ¿Cuál es la mejor cualidad de los ticos? La cordialidad. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser periodista o comunicador? Primero que lea, que estudie y que entienda que este oficio es por las demás personas y para las demás personas, para servirle a los demás. ¿Qué consejo se daría a usted mismo en la adolescencia? Atrévete. Atrévete más. Última pregunta. Si pudiera cambiar algo de los ticos, alguna actitud, ¿cambiaría? La honestidad. Yo necesito que este país sea más honesto. Y cuando digo que seamos honestos es, seamos honestos con la puntualidad, seamos honestos con nuestro trabajo, seamos honestos. Si vemos algo, devolvámoslo. No toquemos lo que no es nuestro, lo que no nos hemos ganado. Eso no nos pertenece. Y eso va desde las cúpulas hasta los hombres más sencillos. Necesitamos ser más honestos. Muchísimas gracias, don Edgar. A vos, Daniel. Pura vida. Gracias por ver este video de 50 Preguntas para Edgar Silva. Un saludo para Víctor Hugo Rojas, primera persona en comentar el video anterior. Notification Squad. A ustedes les cuento que este canal ya cumplió un año. Sí, hace un año subí mi primer clip en YouTube llamado El Tico Promedio vs. Nery Brenes. Y ha sido un año espectacular. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, produciendo contenido, compartiendo con ustedes, ideas, videos y demás. Así que muchísimas gracias por ser parte de la comunidad. Si no lo han hecho antes, porfa, suscríbanse a este canal. Eso es lo que más ayuda a que los creadores de contenido podamos seguir proponiendo y haciendo cosas cada semana. Por supuesto, también den like al video. Comenten a quién les gustaría ver en esta sección. Y si son fans de un Edgar, compártanlo con sus amigos. Síganme en redes sociales. René Montiel en Facebook, Instagram y Snapchat. Gracias de nuevo. Y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!